Hoy presentamos, nunca ocultes tus sentimientos, recuerda que cada vez que lloras, escribes lo que sientes, o te desahogas con alguien, tu energía se purifica y elevas tu vibración, que cada vez que sonríes, cantas y bailas disfrutando de la vida, tu energía se purifica y elevas tu vibración, que cada vez que haces lo que te gusta y ejercitas y mueves tu cuerpo, tu energía se purifica y elevas tu vibración, que cada vez que pides perdón, que perdonas y das gracias con el corazón, tu energía se purifica y elevas tu vibración, y que cada vez que te respetas y te amas a ti mismo y a todos los demás de verdad, además de purificar tu energía y elevar tu vibración, también ayudas a nuestra hermosa tierra a vibrar en la frecuencia más alta, que se llama el amor, por eso ya no lo aplaces más, ármate de valor y ponte a trabajar en ti mismo, pues el trabajo más importante de tu vida eres tú, y si tú vibras tan alto, todos vibramos, alto porque todos somos uno, tú puedes, atrévete y haz que suceda, cuánto hace que cuando alguien te pregunta las cosas que más amas en la vida, tardas en mencionarte a ti mismo, recuerda, si no te amas a ti primero, no podrás amar a nadie más.